¿Qué tal si hoy la cantamos juntos? Tú y yo. Mira si la vida fuera fácil yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira si los días no contaran no tendrías que dejarte atrás Pero es tarde, ya muy tarde y esto duele Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, quiero partir Debo alejar, tengo que cambiar, tengo que soñar Tú tienes que soñar y debemos llegar Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apago, ya estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para besarnos, para mirarnos, para perdernos Tanto duele tanto la vida sin ti Duele tanto que te puedo decir Duele tanto que no quiero vivir ¿Será que tal estaba de mi dolor? Pienso que de pronto yo no soy para ti Pienso que quizás te olvidaste de mí Y así es fácil cuando sueñas otra vez La gente está gritando en la calle La gente está diciendo no pares No pares, no pares Si escuchas el ruido, no pares Te dijimos adiós Te digamos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apago, ya estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Muy bien, gracias Mira, si la vida fuera fácil Ya tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro Que te haga suspirar Amén 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 Gracias.